La primera vez que me monté los patines fue cuando me los compraron, los de juguete. Se compraron las botas, se compraron los chases aparte, se armaron, se ensambló. Y aquí está el primer casco con el que ella empezó a patinar, que no es de patinaje, es de moto. En muchas ocasiones yo les he hecho las, les he hecho las tigras. Mamá estaba ahí también pendiente. Aquí yo me siento muy bien. Mi sueño es llegar lejos por el patinar, ganarme un mundial. ¿Qué quiere puede? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!